Los llamados jefes de jefes acudieron a la presentación estelar de la ceremonia del grito de dolores que organizó la Alcaldía de Los Ángeles en las escalinatas del recinto y al que acudieron más de mil personas. El líder de los Tigres del Norte, Jorge Hernández, señaló que no hay otra opción más que votar por la aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. En el templete en las escalinatas del City Hall se rememoró el inicio de la gesta independentista en México hace 206 años, por primera vez un día después del tradicional 15 de septiembre. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles.